Eres tú quien tienes que informarte. Eres tú quien tienes que conocer a tu perro. Ya os lo he dicho muchas veces, no dependáis de profesionales. Los profesionales estamos o tenemos que estar solo para momentos puntuales. Para momentos puntuales en los que necesitáis un apoyo presencial de saber un poco, ostras, vale, mientras yo aprendo a cómo es mi perro, a conocer a mi perro, porque el profesional no conoce a tu perro. El profesional conoce al perro en general. Y en esa visita puede conocer un poquito a tu perro en particular, pero tú lo conoces día a día, ¿vale? La rutina que tengáis en el día a día va a afectar mucho. En las 24 horas del día de convivencia va a decir mucho también del comportamiento del perro. Entonces, a veces es como que se busca el truco fácil, la herramienta fácil o la pauta fácil de, vale, ¿y qué tengo que hacer? Tengo que hacer esto, esto, esto y con esto ya está. ¿Y esto? ¿Y en cuánto tiempo? Odio esa frase. Esa pregunta de ¿y en cuánto tiempo? Olvídala. Estamos tratando con una emoción.